¿Qué pasa con el gobierno? El ministro italiano va a responder a sus preguntas, pero le voy a dar prioridad a que él lo haga, porque tiene un avión y no puede demorarse mucho. Déjame, ministro, que primero traslade a todo el mundo en Italia nuestra condolencia por el trágico balance de las inundaciones en Sicilia, que son esos fenómenos meteorológicos que un día toca en España, otro día toca en Italia, que dejan tras de sí un reguero de destrucción y de muertes, que recibe y traslada la condolencia del gobierno español a las familiares de las víctimas. Por otra parte, decirles que hemos estado conversando de todos los puntos de interés común, en algunos mantenemos discrepancias, pero en todos la voluntad de cooperar en el marco europeo para encontrar soluciones europeas a los problemas que son europeos, aunque afecten de manera desigual a unos países y a otros. Como les digo, le voy a dar la palabra al ministro italiano. Por favor, pregunten lo que estimen oportuno al señor ministro, porque él no podrá quedarse toda la rueda de prensa. Yo me quedaré con ustedes y contestaré a otras preguntas que seguro podrán hacer el ministro. Sí, gracias. Yo me scuso in anticipo con todos ustedes. Purtroppo el ritardo fa sí que yo realmente en poquísimos minutos debba andar via. Habíamos tenido un buen escambio, hay una buena intesa entre nosotros dos, y que es una buena premesa para un inteso entre nuestros gobiernos, en la tradicional amicidia que hay siempre ha estado entre España e Italia, en los momentos mejores de la historia pasada, de la historia presente en el ámbito de la Unión Europea. Habíamos davanti a nosotros de las cosas importantes, habíamos hablado insieme de las migraciones, habíamos hablado del cuadro financiario europeo, en modo particular, de la seguridad en el Mediterráneo y con estremo placer he visto que tenemos una amplia coincidenza de puntos de vista. Que es una buena premesa para el futuro. Y realmente me scuso por el poquísimo tiempo que puedo dedicarme. El ministro italiano, antes de que nos dé. Buenas tardes, soy Paola del Vecchio del Messagero. Volevo dire que Italia e Spagna son frontiera sud de todas las Uniones Europeas. Que condividen la primera línea de los embarques de una inmigración donde una emergencia se ha expulsado de Italia a la Spagna, que ha sido el primer país del Mediterráneo por flusos irregulares. El Consejo Europeo de giugno no ha sostanzialmente encontrado nessun accordo tra i soci europei su una politica migratoria comune. I due governi, nonostante il diverso approccio alle politiche di immigrazione sul dossier, hanno una strategia comune in Europa? Avanzeranno delle richieste comuni in Europa? Abbiamo parlato di questo tema migratorio in un clima di condivisione dell'analisi, della diagnosi sulla portata del problema. E abbiamo preso l'impegno di consultarci in maniera molto stretta nei prossimi giorni, proprio al fine di avere una posizione comune in sede europea per l'attuazione di quanto è stato deciso dal Consiglio Europeo di giugno, che ha parlato con grande chiarezza di sforzo condiviso europeo, della necessità di organizzare nei centri, nei diversi Stati membri e della necessità di superare le costrizioni che possono derivare semplicemente dalla posizione geografica del Paese. Quindi la mia comprensione di questo è che Spagna e Italia vedono la sfida in maniera simile e il fatto che ci siamo impegnati a parlarne sarà una buona garanzia per riuscire ad assumere una linea comune nelle sedi europee. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gracias. 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 Hola, soy Lucía Bellán, del País. El ministro italiano ha aludido a la necesidad de acercar posturas y crear un frente común en el ámbito europeo respecto a la cuestión migratoria, pero el Gobierno español y el Gobierno italiano divergen en el enfoque migratorio, en qué hay que hacer para abordar este desafío. ¿Han hablado de esas divergencias durante el encuentro y qué margen hay para acordar algún tipo de entendimiento entre los dos países? Bueno, no es ninguna novedad que España no está de acuerdo con la posición del Gobierno italiano, que es una posición unilateral de Ciudad mi porti, cerramos los puertos. Lo sabe perfectamente el Gobierno italiano, que creemos que esto no es una solución. Incluso durante el verano pasado, eso dio lugar a algunos momentos de tensión por algunas declaraciones del ministro del Interior italiano, que no fueron muy bien acogidas por el tono con el que fueron hechas. Pero dicho esto, es evidente que Italia, Grecia, España están en la primera línea de los flujos migratorios. Por lo tanto, tenemos un interés común en que la política migratoria se conciba como una política europea, porque es la única manera de practicar un burden sharing, un reparto de la carga, y que no sea un día Grecia, otro día Italia, otro día España, los que les toca hacer frente a un problema que es un problema común. En ese sentido, claro está, tenemos el mismo interés y defendemos la misma consideración de que la migración es un problema común de la Unión Europea, que no puede parcelarse país por país. De igual manera, coincidimos también en la necesidad de reforzar la ayuda, y más que la ayuda, la cooperación con África. El ministro ha recordado en su discurso que Europa presta menos recursos, menos atención a África hoy de lo que lo hacían los años 80. Y es absolutamente imprescindible que Europa mire a África para contribuir a su desarrollo, que es a medio plazo una forma imprescindible para tratar de contener los flujos migratorios. No estoy diciendo que hay una relación directa entre desarrollo e inmigración, porque sabemos también que la mayor parte de los inmigrantes que llegan a Europa, o que pretenden llegar a Europa, vienen de países de renta media, no son de los países más pobres. Porque hay una medida que aumenta el grado de desarrollo, aumenta también la capacidad de emigrar. No son los más pobres los que emigran, son aquellos que tienen ya recursos y capacidades suficientes para hacerlo. Pero, inevitablemente, tenemos que conseguir que los países africanos alcancen niveles de desarrollo, de manera que no sea para ellos la única opción o la mejor opción en la emigración, sino que encuentren oportunidades in situ. De lo contrario, no podremos absorber los flujos migratorios que África va a generar. Y en eso creo que estamos muy de acuerdo, Italia y España, que prestar más atención a África, mucho más. La emigración es un problema europeo. Hay que hacerle frente de forma coordinada y conjunta por parte de todos los países europeos. Hemos mantenido discrepancias sobre la forma en la que Italia ha reaccionado. En el pasado, por eso no quiere decir que no tengamos que buscar puntos de aproximación para defender esta idea de que la emigración es un problema europeo en los consejos europeos que van a decidir al respecto. Víctor Guerrero, de Televisión Española. ¿Me entiende bien? No. Vale. A ver quién es el responsable de los micros aquí. Algo falla. ¿Desde aquí mejor? Sí. Otras veces no pasa eso. No sé qué pasa hoy aquí. Brevemente, sobre la cuestión migratoria. El ministro italiano ha hablado de que están de acuerdo en organizar los centros de los distintos estados europeos. ¿Qué significa eso? ¿Puede ser concreto al respecto? Hay una resolución del Consejo Europeo al respecto, ¿no? Hay una resolución donde se plantea la necesidad de crear centros de acogida controlados. El problema es dónde se crean, ¿no? No han de crearse solo en los países que hoy son receptores de los tráficos, sino que tienen que crearse en el conjunto del arco mediterráneo, ¿no? Desde Gibraltar hasta Estambul, como decía Serrat en su canción, ¿no? Hay que hacer un arco de centros. No puede ser solamente que estén en Italia y en España. También tienen que estar en Francia. Resulta que Francia tiene una isla en mitad del Mediterráneo. También tiene que haberlos en Grecia, en Malta, en Chipre. No solamente en los países que hoy son objetivo de la migración, sino todos los que tienen costa en el Mediterráneo. Y esto me parece un planteamiento razonable, pero esos centros han sido acordados ya por el Consejo Europeo. Ahora se trata de darles forma y contenido, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? Bueno, y una cosa. ¿Han hablado del Brexit? Pues la verdad es que un poco más en broma que en serio, ¿no? Más en broma que en serio. No hemos entrado a profundizar en el tema del Brexit. Hemos hablado más bien de todos los problemas que tenemos en la Unión Europea y las relaciones bilaterales, que son estupendas. Pero que en el caso de las inversiones, está claro que las empresas españolas invierten mucho menos en Italia que las italianas en España. Y eso nos obliga a pensar si no existe algún problema regulatorio que lo impide. También hemos tratado los casos personales de familias o de personas que se encuentran con problemas que los nuestros consulados tratan de resolver en Italia y algunos en España, que son su preocupación. Algunos son muy mediáticos y otros menos conocidos, pero también lo hemos tratado. Del Brexit no hemos hablado mucho, la verdad. ¿Se acabó? Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias.